Buenas, ¿sí? Disfrutando de la buena comida Ah, sí, está buenazo Eh, tú eres hermoso, ¿no? No, 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 perdón, pregunto Ah, el dueño, el dueño Sí, sí, claro Lo que pasa es que es la primera vez que vengo a este lugar, pero... Está bonito, ¿ah? Bien caleta Como para traer una trampa Tú sí que me comprendes Lo comprendo perfectamente Pobre Peter, se está dando cuenta de la verdad También, pues, ¿quién lo manda a meterse con semejante jugadorazo? Así que vino con una amiguita Bueno, tanto como amiguita, no Ella es grandaza Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y dónde está esa amiguita, esa trampa? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es, pez? ¿Cómo es? ¿Trampa? ¡Peter! Peter, ¿qué haces aquí? ¿Y tú qué haces con este sujeto? ¡Eso! ¡No te quedes callado! Demuéstrale quién manda, Peter Oiga, no le falte el respeto Tú te quedas callado Máximo, déjame a mí Ya ves, Máximo, quédate callado Y ahora me vas a explicar ¿Qué hacías en esta semisaría con este tipejo? Nada, vine a comer un rico ceviche en una buena compañía ¡Y todavía lo admite! ¡Tremenda rebalosa! Así que vine con mi primo Máximo que hace tiempo no veía ¡Es suficiente! No quiero saber más de ti Ni de tu primo Máximo ¿Es tu primo? Así es, es mi primo hermano ¿Primo hermano? ¿Usted también es Arriola? Sí, somos una gran familia ¿De verdad te llamas Máximo Arriola? Bueno, ya no se diga más Eso lo explica todo Má bien sigan disfrutando de su ceviche No se vaya a calentar Tito, Pepe, vámonos ¿Y ahora me vigilas? No, 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 no Tito y Pepe me dijeron que estabas aquí Y quise darte la sorpresa Di la verdad Pensaste que te estaba engañando con mi primo No sabía que era tu primo Pero Peter, ¿cómo puedes confiar de mí? Yo no Ellos Claro ¿Tú crees más en tus amigotes que en mí? Es que como recién nos conocemos Ah, así estamos Pensé que era algo especial para ti, Peter Pero me doy cuenta que solamente soy un levante No, no, no pienses eso Tal vez no nos conocemos mucho tiempo Pero para mí fue suficiente para darme cuenta que eras una persona íntegra Qué pena, Peter, que tú no pienses lo mismo de mí No, 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 no es eso, oye Tal vez proyecto otra cosa porque me conociste bebiendo sol en un bar Pero qué pena, Peter, que esté lleno de prejuicios Como todo el mundo De verdad, qué pena Por favor, no es así No pienses así, por favor Mira, Peter, yo ya me voy, lo siento Adiós, Peter ¿Te vas con tu primo Máximo? Sí, con mi primo ¿Y cuándo nos volveremos a ver? No sé ¿Qué pasó, Peter? Está muy molesta Claro, y con motivo ¿Cómo vas a desconfiar así de tu chica? Todas las familias son muy particulares Pero yo te quedo con mi gente Somos altos padres tan poco diferentes No, 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 no ¡Gracias!